Seguro que has escuchado la palabra resveratrol en algún anuncio de cremas junto con la coenzima Q10, el retinol o el ácido hialurónico. Hoy te hablaré del resveratrol como suplemento y cómo puede rejuvenecerte. Yo soy Elena y estás en Mujer Nogara. Antes de empezar, suscríbete y marca la campanilla de todas las notificaciones, puesto que la próxima semana subiré un vídeo sobre la operación bikini. La palabra resveratrol suena en muchos productos anti-edad por ser un importante activo para evitar la oxidación cutánea ya que neutraliza los radicales libres. Independientemente, es un gran aliado para las pieles acnéicas y las pieles que tienen lentigos solares. Tengo pendiente hacer un vídeo muy completo hablando sobre su uso tópico, pero en este caso, hoy hablaremos sobre sus propiedades cuando lo ingerimos, es decir, por vía oral. Siempre digo que por muchas cremas y por mucho que nos cuidemos por fuera, si no nos cuidamos por dentro, los resultados no pueden ser obvios. ¿Pero qué es el resveratrol? El resveratrol es un polifenol natural que se encuentra en varias plantas y frutos, pero es muy muy conocido por encontrarse en la piel de la uva roja. Muchos estudios in vitro destacan sus propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, antialérgicas, vasodilatadoras, etc. Estudios realizados con roedores en laboratorios han demostrado que es un ingrediente clave para la longevidad. Estudios médicos publican su importancia para prevenir el colesterol malo, la diabetes y las enfermedades cardíacas, aunque otros dudan sobre su efectividad en esos campos. Sin embargo, el Departamento de Medicina de la Universidad de Harvard sostiene que es la mejor molécula anti-envejecimiento a día de hoy, ya que activa las sirtuinas en las células, que es la proteína conocida como el gen de la longevidad. Disponiendo de toda esta información y más, hace poco más de un mes decidí tomar el resveratrol como suplemento, ya que si lo tuviéramos que ingerir mediante los alimentos que son ricos en ese polifenol, tendríamos que tomar o comer unas cantidades exageradas para que nos hiciera efecto. Yo las compré en cápsulas, que son estas de aquí. Son fáciles de tomar. Todavía no puedo decirte si son efectivas, puesto que hace muy poco tiempo que las estoy tomando. Y siempre pienso que cuando estamos bien, que si estamos bien, es por un conjunto de cosas, no por una cosa en concreto. Sobre los 48 o 50 años, estamos en esa edad que empezamos a diferenciarnos de otras mujeres por el estado de salud y energía. Personalmente, puedo presumir de que no me duelen las articulaciones, de que mi nivel de energía es óptimo, mi estado físico... Pero también es verdad que intento comer bien y que junto con el resveratrol tomo dos suplementos más que me encantan porque he notado los resultados. Si quieres que hable de ellos en otro vídeo, deja un comentario o escríbeme. Y de hecho, para confirmar que estoy bien, he pedido ahora a mi doctora para realizar una analítica completa, puesto que hace más de 5 años que no me realizo ninguna. No por nada en concreto, simplemente porque hace todos esos años que no voy al médico porque soy una persona que enferma muy poco. Bueno, realmente es que no me pongo enferma. Por lo general, no suelo coger ni un simple resfriado. Ya te contaré cómo ha ido dentro de unos días. Y como siempre, espero que esta información te haya sido útil. Y si decides tomar algún suplemento y tienes alguna patología, no olvides consultar primero con tu médico o con tu farmacéutico de confianza. Y sobre todo, suscríbete. Te dejo aquí abajo más información del blog. Y deseo que pases muy buen día.